Una maravilla única, esta visión de San Francisco en este domingo, en que los rayos del sol parecen estar detrás de la iglesia. Domingo 30 de mayo. Es un sueño, una acuarela viva, un éxtasis para los ojos de Quito, el Ecuador y el mundo. Una belleza andina, este coloso quiteño en los Andes.